A continuación a otra gran agrupación que nos visita del municipio de Cárdenas y es con cinco integrantes, años de formularse, este grupo tiene diez años de estar juntos participando y también vamos a disfrutar los temas como es el tigre en esta primera ronda y la flor del maíz fuerte el aplauso para recibir a este grupo Amashito del municipio de Cárdenas El tigre Amashito del municipio de Cárdenas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!